Mi nombre es Juan Ramírez, Vicepresidente del Sindicato de Maestros aquí en Los Ángeles. Hoy en este día el principio de la huelga, porque el distrito no ha querido hacer caso a las demandas de los maestros que estamos abogando por los niños de Los Ángeles. Por muchos años se ha ido deteriorando la educación aquí en Los Ángeles y el distrito ha dado nada más a tole con el dedo diciendo que no hay dinero y no hay dinero. Pues ahora el distrito tiene dos mil millones en el banco, el gobernador Newsom ha ofrecido otros 140 millones y el distrito quiere gastar nada más como 150 millones para poner una persona en cada escuela y nada más. No, eso no está justo. Queremos que el distrito se dé cuenta que las demandas son serias y hasta ahorita no hay ninguna junta planeada con el distrito porque están dando oídos sordos a nuestras demandas. Pero los cientos de miles de maestros que han salido hoy le vamos a demostrar lo contrario. ¿Cómo interpretas el silencio del distrito escolar en estos días en los que se requiere su presencia para llegar a un acuerdo? Pues creemos que el distrito es la falta de interés, la falta de amor a la educación de nuestros niños. Por eso padres yo les invito, no se queden callados, vengan y júntense con los maestros porque el distrito, el señor Piuner y Mónica García no es la prioridad a los estudiantes. Les gusta hablar y les gusta decir cosas, pero cuando se llega a los hechos no lo quieren hacer. Juan Ramírez, vicepresidente del sindicato de maestros, ahorita se está llevando a cabo esta reunión, esta manifestación frente aquí en la Escuela Marshall, en Los Feliz. Está lloviendo, pero intensamente y hay cientos, si no miles de personas en este evento que poco les ha importado el aspecto de la lluvia. ¿Cómo interpretar este momento histórico? Mira, es el amor de los estudiantes primero, el amor de los maestros a su trabajo, a su vocación, que los ha motivado, aunque haya lluvia, aquí están. Y los padres que nos acompañan, y los estudiantes que nos acompañan, son personas que sí entienden, no como el sorprendente Piuner, que es un millonario y que quiere negociar a su manera. Mira, estos miles de personas que están aquí afuera entienden el problema y lo queremos solucionar. Estoy viendo que están llegando padres con sus hijos a la escuela y se quedan varios de ellos perplejos al ver que no hay clases. ¿Qué le dicen a estas personas para que tengan suficiente información y tranquilidad? Mira, hay una página que pueden ir que se llama we are public schools, somos escuelaspublicas.org del sindicato para darles información, porque esto que ven aquí están pasando en todas las escuelas. Los maestros están afuera y las clases que puede que haya no son con personas calificadas. Yo te diría a los padres, tengan cuidado, porque no sabemos quién está enfrente del salón. ¿Cuánto tiempo puede durar la huelga? Mira, no tenemos límite para decir hasta cuándo. La vez pasada, hace 30 años, duró 9 días. No queremos que sean tantos días, pero sí queremos que el distrito haga caso y no nos dé cualquier cosa para nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes merecen más, y merecen más cuando hay dinero. O sea, no es injusto lo que estamos pidiendo, es injusto que ellos den oído sordo. Así que yo invito a los padres, únanse a los maestros y vamos a levantar la voz, la voz para nuestros niños de Los Ángeles. Aquí están presentes líderes nacionales, lideresas nacionales de organizaciones de maestros que aglutinan a más de 6 millones de maestros en Estados Unidos. Hay también solidaridad de los sindicatos de maestros del país. ¿Cómo interpretar este hecho tan significativo en favor de la causa y del movimiento de los maestros de Los Ángeles? Mira, esa es una seña de que esta pelea no es nada más aquí en Los Ángeles. Esos problemas que tenemos no nada más son aquí, es en toda la nación. Así que por eso es que tenemos el apoyo de los sindicatos nacionales y de otros sindicatos, otros estados que han mandado su apoyo. Es porque esa lucha se está llevando a todos lados. Por eso hay que decir un basta a los privatizadores, a las personas que quieren acabar con la educación pública. Hasta ahora se les acabó, porque aquí en Los Ángeles, el segundo sindicato más grande de Estados Unidos, estamos peleando por los estudiantes y el apoyo de todos los maestros de Estados Unidos. ¿Tú crees que aquí en Los Ángeles, en esta batalla, se está definiendo en más de un sentido el derrotero, el futuro de la educación pública de Los Ángeles y de Estados Unidos? Sí, y es importante que ganemos, porque esto va a asentar un precedente para que en otros lugares también ya no se queden callados. Ya no dejen que sigan mal educando por falta de recursos. Los recursos están, nada más que lo tiene la gente que no le interesa a los estudiantes. Así que esto va a ser este precedente y va a poner una nueva regla, donde a los estudiantes se les dé lo que merecen. ¿Tienen ustedes plena seguridad de que van a triunfar en este movimiento? Sí, por el apoyo de los maestros, el apoyo de los padres, creemos que estamos en lo justo y creemos que vamos a ganar. Gracias.